Fomentar la solidaridad, mantener informados a los ciudadanos, solucionar conflictos y sobre todo brindarles la oportunidad de participar en labores altruistas son algunos de los logros cosechados por el Centro de Integración Ciudadana durante casi 10 años de trabajo. Para enfrentar la crisis que vive Nuevo León por el COVID-19, desde abril pasado este centro desarrolló en colaboración con el Consejo de Nuevo León la iniciativa Apoya, que busca hacer entrega de despensa, medicamentos y o artículos de necesidad a los sectores más vulnerables. Apoya surge una iniciativa del Centro de Integración Ciudadana y Consejo de Nuevo León, la inauguramos o lanzamos la plataforma ya en línea el 23 de abril de este año y lo que se busca es poder ayudar a las personas que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad derivado por el tema del COVID-19. César Garza, director de vinculación del SIC Nuevo León, comenta que más de 450 familias se han visto beneficiadas con esta iniciativa, gracias a las donaciones de la ciudadanía. Recibimos la solicitud por parte de una persona que necesita algún tipo de apoyo, nosotros capturamos la información, lo publicamos y le damos difusión dentro de las mismas redes sociales del Centro de Integración Ciudadana para poder llegar a buscar algún donante que esté interesado en apoyar la historia de esa persona. Tenemos dos tipos de apoyos, uno de ellos puede ser en especie, igual tenemos la otra mecánica que de cierta manera le sumamos unos pasos adicionales que son los donativos económicos. El Centro de Integración Ciudadana ha implementado otra forma para contribuir a esta causa mediante donativos colectivos en los que distintas personas realizan un donativo y así recaudan para una despensa, la cual llegará a una familia que se encuentren en situación vulnerable. Si usted desea aportar un granito de arena para mejorar la situación económica que atraviesan muchas familias por el COVID-19, puede registrarse mediante la página web apoya.sic.mx. Con imágenes de Miguel Díaz, para Noticias 28, Andrea Blasquez Huidobro.